Vamos a hablar ahora de varias noticias de mercado de fichajes en clave Barça. Hablaremos de Haaland, del gran objetivo de la porta de cara al 2023 o de la decisión que ha tomado Darwin Núñez sobre el Barcelona, que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos a hablar de Erling Haaland, que suena desde hace muchos meses para llegar al Barcelona, pero que arrastra una tremenda crisis goleadora. El Borussia Dortmund no desacelera y continúa tras los pasos del Bayern de Munich en la Bundesliga. Sin embargo, pese a su victoria este viernes ante el Stuttgart, hay un factor que podría alarmar a la afición y a los clubes interesados. La sequía goleadora que arrastra a Erling Haaland en liga desde que regresó de su lesión. Para los de Sigmund y Dunna Park, el triunfo sirvió para desquitarse tras la goleada sufrida en casa, frente al Leipzigping, donde el noruego tampoco pudo ser determinante. Ante los diarroteen, tampoco pudo aumentar su casillero goleador, pero sí su registro como asistente, dando el pase del gol en tanto del Julien Brandt a los 12 minutos de la primera mitad. Al ariete le está costando volver a retomar el ritmo de juego, ya que sus menoscabos muscularon le dejaron inactivo más de dos meses. Con su última actuación, ya suma cinco partidos consecutivos en Bundesliga sin ver puerta. Algo que no había ocurrido en ningún momento con la elástica Borussia. Otro dato preocupante es que desde enero de 2020 no encadenaban más de dos encuentros consecutivos sin marcar el fútbol alemán. A pesar de ello, su calidad como 9 está más que definida. Es cuestión de tiempo que Haaland vuelva a estrenarse como goleador con el Dortmund, donde acumula 23 goles y 7 asistencias en 25 compromisos en todas las competiciones en esta temporada. De hecho, aunque mantenga una larga sequía para sus estándares, sigue teniendo un promedio de gol cada 85 minutos. Una estadística impresionante para un futbolista de 21 años. En la selección noruega se ha podido marcar la diferencia. En la pasada fecha FIFA, el combinado escandivo se enfrentó en dos amistosos ante Eslovaquia y Armenia, donde el ex RB Salzburg se hizo presencia en el marcador. A los 77 minutos en el complemento, logró anotar el 1-0 parcial ante los eslovacos. Y frente a los armenios, la dosis fue doble, abriendo la lata a los 24 y cerrando la primera mitad con una diana a los 45 minutos más uno. Por tanto, este es el mal momento por el que está pasando Erling Haaland. Vamos a hablar ahora de otro delantero centro que suena mucho para el Barcelona. Del uruguayo Darwin Núñez que habría descartado al Barça como futuro equipo. El delantero Darwin Núñez podría cambiar de aires este verano, pese a que tiene contrato en vigor con el Benfica hasta 2025. El uruguayo estaría pensando en empezar un nuevo desafío. Récord afirma que de todos sus pretendientes, el que va en primer lugar es el Atlético del Madrid. Apunta a este medio que los rojiblancos partirían con ventaja en la puja. Darwin Núñez no ha escondido que el Atlético es un equipo que le gusta. De hecho, sería uno de sus dos equipos favoritos en los que probar suerte el año próximo. El otro subraya récord sería el Manchester City. El Barça, el equipo que ha sonado tan bien como posible destino para Darwin Núñez, no estaría precisamente entre los mejores posicionados para llevarse al atacante. El club azulgrano así decide meterse en la carrera, quedaría relegado a un segundo plano. Récord que mete a otros tantos clubes en la lucha final por Darwin Núñez. Manchester United, Tottenham, Arsenal, Newcastle, West Ham, Inter, AC Milan, Monaco, Bayern, estarían siguiendo de cerca al portentoso atacante. Su futuro es una incógnita, lo único que se sabe por lo pronto es que Núñez ha cambiado de agente. Atrás dejó a Edgardo y Salvia y a partir de ahora será Jorge Méndez quien gestiona todos los asuntos relativos a su carrera profesional. Vamos a hablar ahora del objetivo en el mercado de fichajes de Laporta para el año 2023 y se trata nada más y nada menos que de N'Golo Kanté. El Barcelona está trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada con la intención de armar un equipo competitivo para volver a ganar títulos importantes. Pero al mismo tiempo, Joan Laporta está vigilando opciones de cara a largo plazo con el objetivo de volver a armar uno de los mejores equipos del mundo y dominar Europa como lo hicieron en la época de Pep Guardiola como entrenador. Uno de los nombres que tienen apuntado en su agenda es el de Golo Kanté quien se ha convertido en una oportunidad de mercado para la mayoría de los grandes equipos en Europa. En Francia termina contrato en verano de 2023 con el Chelsea y el conjunto blue no puede renovarle debido a las sanciones que ha sufrido Roman Abramovich desde el Reino Unido. El club no puede fichar ni renovar jugadores hasta que cambie de propietario lo que parece estar cerca de concretarse. Pero todo parece indicar que el jugador no renovará en lo que resta de temporada y entrará en su último año de vínculo en verano. El Chelsea no lo quiere perder, pero no hay nada en concreto sobre su renovación y la situación del club puede cambiar de manera radical hasta el punto de que hasta pueda llegar un nuevo entrenador. La dirección deportiva cambiará y todo puede cambiar de manera radical por lo que es el momento ideal para pescar varios jugadores. El Barcelona quiere seguir potenciando su zona de volantes y la posibilidad de incorporar a Kanté parece ser ideal. Joan Laporta estaría vigilando de cerca la situación con la intención de ficharle como agente libre en el verano del próximo año y armar un mediocampo de ensueño junto a Frenkie de Jong, Pedri, Gabi y Nico. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Rafa Juste, vicepresidente deportivo del Barcelona sobre el posible fichaje de Haaland o la renovación de Ousmane Dembélé. El vicepresidente deportivo Rafael Juste presentó el torneo de las Barças Academy World que se celebra esta Semana Santa en la ciudad esportiva y realizó también un repaso sobre el mercado barcelonista con dos grandes nombres propios sobre la mesa Erling Haaland y Ousmane Dembélé. En el caso de Haaland, Juste mantuvo la línea del club de que su fichaje resulta muy complicado. Estamos trabajando para devolver la ilusión, pero no haremos ningún ejercicio de imprudencia. Juste dijo respetar la opinión de Ani Alves, quien afirmó en una entrevista a Sports que no realizará ninguna gran inversión por el noruego. Más esperanzado se mostró respecto a la continuidad de Dembélé una vez que esta semana se retomarán las negociaciones con el viaje del director del fútbol Manteu Alemani a Marrakech para conversar con su representante Mousa Sissot. Ousmane está muy contento, queremos que continúe. La negociación está en camino y veremos cómo acaba. La intención es que se quede aquí, afirmó sobre el delantero galo. El discurso de Juste se basó en una frase contundente sobre cualquier jugador. No tiraremos la casa por la ventana, sea por quien sea. Y ya para acabar, vamos a hablar del maravilloso proyecto de Dani Alves. En la extensa entrevista que Dani Alves nos concedió en su visita a la reacción de Sports, pudimos preguntarle sobre Good Moments, su iniciativa para la estabilidad de la sociedad. Se trata de un pack formado por dos fórmulas, Good Morning y Good Night, diseñadas para ayudar al control del estrés y la ansiedad de las personas y favorecer el aumento de capacidades cognitivas como la memoria, la resolución de problemas y la concentración. Es una persona muy preocupada a nivel social, muy preocupada por la dirección que está tomando el mundo y las personas. Creo que los papeles están invertidos en muchas fases de la vida. Mucha gente está enferma mentalmente hablando y para cuidar de mi salud emocional, mi cuidado, mi longevidad en el mundo del deporte, nosotros decidimos crear una solución en ese sentido. Yo tenía que tomar mucha suplementación. Se lo dije a Marcos, la persona que me acompaña, y que se preocupaba por mi bienestar y él investigó mucho para reducir la cantidad de pastillas y crear el Good Moments para que con dos cápsulas por la mañana y una por la noche se equilibraran mis niveles de estrés y de vitaminas, nos explicó el brasileño. Hemos aprendido esta aventura pensando que podemos aportar a la sociedad para que las personas tengan estabilidad a nivel vitamínico. El estrés y la falta de control son la principal causa de las malas decisiones. No es un proyecto que nazca sin base y con un único objetivo comercial. La gente tiene que tomar decisiones en todo momento y debe estar serena para acertar. Entre nosotros tenemos que cuidarnos más y no intentar destrozarnos. Si todas las personas vivieran bien, el mundo iría mucho mejor, agregó. Por tanto, este es el proyecto de Dani Alves y estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!